Hola, hola amigos, bienvenidos al canal El Maestro. En este video vamos a tratar el guardián del ano del faraón. Un tema que puede resultar pero más curioso y que puede darnos a comprender la importancia que tenía la vida y la salud del faraón para los antiguos egipcios. El faraón, cuya salud era un asunto de mucha importancia para el antiguo Egipto, le daba la atribución a los médicos con el título artesonante de guardián real de la parte del cuerpo a la cual se especializaba. Estos cargos eran de sumamente importancia dado que el faraón, mantener con vida al faraón era un asunto de vital importancia en el antiguo Egipto. En este sentido existía el puesto del guardián real del ano del faraón, llamado Neru Pehu, en egipcio antiguo, que era el especialista en la salud rectal e intestinal. En el antiguo Egipto existían muchos problemas de salud debido a las bebidas y a las comidas y estos causaban numerosos problemas digestivos, de hemorroides, etc. Y en este sentido el guardián del ano era el responsable de ocuparse de estas dolencias intestinales. En ese entonces se consideraban diferentes métodos para aliviar estos males, entre ellos se hablan de la deslimpieza de los intestinos y la introducción de sustancias purgantes. Existen diversas fuentes que hablan de estos tratamientos y la más antigua podemos mencionar que es el papiro de Everest. Que es tratado en el octavo año del reinado de Amenhotep I. Esto fue alrededor del año 1517. Este papiro es considerado el texto más completo que ha llegado hasta nuestros días sobre el cuidado del cuerpo en el antiguo Egipto y el tratado de medicina más grande que existe sobre la antigüedad en Egipto. También podemos mencionar el papiro de Chester Batty que es tratado aproximadamente en el año 1200 a.C. y que describe en detalles las funciones de este médico que era el encargado de la salud rectal del faraón. Entre sus habituales trabajos se encontraban las limpiezas de la zona rectal y para lo cual se introducía agua que se soplaba a través de una caña de oro y también tenemos el tratamiento de las hemorroides. Otra tarea que esta es mucho menos agradable como es de intuir era la de introducir líquidos purgantes para estimular los intestinos del faraón y facilitar de esta manera una mejor evacuación. Como cuando éste sufría una indigestión o padecía de estreñimiento o alguna dolencia intestinal. Podemos mencionar que hace mil años hubo un historiador, el padre de la historia, Herodoto de Alicarnazo, que comienza a escribir sobre las prácticas médicas de los egipcios y menciona que eran habituales los enemas que eran donde se bombardeaban los líquidos en el recto y que se realizaban no solamente en casos de enfermedad, sino también como método profiláctico, o sea, para evitar posteriores enfermedades e infecciones. En este sentido, hubo muchas personas al mismo tiempo que necesitaban de estos cuidados, pero estas personas no... muchas veces eran ciudadanos normales del antiguo Egipto y no tenían los recursos para disponer de un médico dedicado a ellos. Entonces ellos usaban cañas del río y bombeaban el agua con la ayuda de vejigas de animales o bolsas de cuero. Había toda una descripción mitológica sobre la necesidad de hacer este tipo de acción y en este sentido se decía que esta práctica fue inspirada por el ave Ibis, que era un pájaro sagrado para los egipcios y que éste se limpiaba introduciéndose agua del río con su largo pico. También había otro tipo de... de concepción que se pensaba que el propio Osiris que era uno de los dioses más importantes del país fue el encargado de recomendar esta práctica a los sacerdotes. Así que sin más, espero que les haya gustado esta... esta breve descripción de esta... de esta clase de médicos que existían para el mantenimiento de la salud de los faraones. Sin más les pido que... compartan el video que le den like que miren los demás videos del canal y así... ayudan al canal a seguir creciendo el cual tiene un cometido de... de ser una de las más importantes enciclopedias visuales que pueda haber en YouTube. Muchas gracias. 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 Gracias.